Buenas y en el tutorial de hoy vamos a ver cómo vamos a hacer esta Sega Game Gear de principio a fin es la primera que desmonto lo mismo en el tutorial voy un poco más lento de la cuenta etcétera pero es porque nunca había hecho ninguna es la primera en breve me traen otra que haré en amarilla con la pantalla en verde y los botones en verdes también perlada cómo se desmonta cómo la preparamos cómo la limpiamos cómo le hacemos todos estos detalles fijando las letras y cómo finalmente la montamos os dejo adelante hola buenas soy Kulza y bueno vamos a desmontar y preparar una Sega Game Gear para pintar vale es la primera que toco es más yo no la tuve de pequeño y nunca he pintado ninguna me ha dejado un suscriptor para ver si le podemos hacer algo vale la consola ya por lo que veo lleva cuatro tornillos de estrella aquí que sepamos y luego lleva este que es distinto que casualmente es el mismo destornillador que bueno es un tornillo de nintendo o los tornillos que usa la nintendo 64 y la super nintendo para quitar para desmontar las que diga así que vamos a ir desmontando vamos a quitar el alojamiento de las pilas que llevaban nada más ni nada menos que seis pilas que también si vemos hay tornillos ahí casi siempre suelen llevar todas así que vamos a ir desmontando les este no va bien este mejor fuerte la verdad vamos a ir apartando todos los tornillos quitamos el otro del otro alojamiento lo más seguro es que la pinten en tonos turquesa no sé si utilizaré un tono o dos tonos para pintarla esta etapa también es un protector esto sale solo vale que está al ir tan justa taparemos esta zona y sólo pintaremos esto lo de arriba digamos y bueno vamos a ir quitando los de aquí pues como iba diciendo lo haremos en tonos turquesas no sé si por delante un tono dos tonos y por atrás otro o ya veré si se me ocurre algo y a ver qué se le puede hacer porque la verdad que he visto unos diseños muy guapos para sobre esta consola de gente y a ver si podemos estar a la altura vale pues desmontamos y guau no veas es no veas si lleva piezas lo suyo esto es que vayamos también haciendo fotos sabe de como más o menos están está ubicado todos los tornillos etcétera para cuando la montemos pero bueno son tornillos totalmente distintos vale son de color gris dentro y vamos a desmontarlos vamos a irlos sacando uno a uno y siempre sin forzar las cosas que las con todos los sistemas estos de consolas etcétera siempre salen fácil para que me entendáis sabes que no si no sabes que nos hemos dejado algo a ver algún tornillo etcétera y estos son del alojamiento del cartucho que son los más grandes que hay vamos retirando y bueno cuando se la acabemos si se la conseguimos hacer a juan a ver si le gusta otra opción también para en vez de tenerla así es sacar estas conexiones vale que sacándolas las separaríamos pero bueno vamos a ver y aquí hay un más vale la rueda vale la rueda entonces esto tiene que salir así lateralmente ah mira hay uno más aquí veis lo que decía ser suaves porque esto suelen venir que salen solos vale y esto es el altavoz aquí estaría la pantalla veis que esto lo vamos a despegar sacaremos los botones que los pintaremos también y el altavoz se desmonta así sacamos esto empujando para abajo y el altavoz que tendremos que introducir algo muy estrecho voy a utilizar unas pinzas del pelo no sale así si tuviera si tuviera si está bien cogido será más fácil pensaba que era más fácil a ver tengo por aquí taco ahora ya lo hemos extraído y nos quedaría esto que es la parte de arriba que lo que voy a hacer yo es con mucho cuidado vamos a despegar la pantalla empujando poco a poco sin ejercer mucha fuerza por todos los puntos donde podemos vale escucháis como se va despegando y apoyándola en la mesa ya tendríamos la pantalla fuera que esto lo que haré yo será pulirlo para sacarle el mayor brillo y retiraremos la pega de atrás retiraremos la pega de atrás sacaremos la pega de aquí y mucha gente lo que hace que me he fijado yo es pinta esto de un color y lo otro de otro porque se ve que la pantalla una vez puesta veis esto digamos que va aquí atrás y así la ves de un color que yo lo mismo lo que haré será la pintaré de negro brillo para que se vea con esto negro y lo demás sí que lo haré en turquesa lo que ya no sé si es este reborde lo pintaremos en algún color etcétera algo se me pulía bueno vamos a seguir esta parte ya da miedo da miedo pero vamos ya que estamos vamos a ir desmontando todo aquí es donde ancla el cartucho por la parte de atrás lo malo va a ser la zona de las pilas porque me viste yo ahí hay algunos tornillos que están pasados siempre que tengamos algún tornillo pasado cuando lo quitamos yo recomiendo sustituirlo vale para no poner el mismo porque si no en un futuro ese tornillo no va a ir a mejor y se nos puede quedar ahí clavado vale esta plancha la quitamos y nos quedan estos circuitos le quitaremos este espero que esto queda aquí ¿no? entiendo sí porque esto es de la pila vale ahí es donde hace la masa la pila etcétera entonces lo que voy a hacer es los desconectaré o desconectaremos de aquí taparemos bien esta zona y lo único que no vamos a pintar es el interior de las pilas ya lo hice en Game Boy cuando desmonte una Game Boy también que lo tengo en el tutorial en el canal en el canal haremos eso taparemos aquí bien y solo pintaremos esta zona esta franja y la vamos a sacar de aquí volveré a collar la pieza esta y ya cuando la tenga seguiré con el vídeo para que no se haga tan largo ni tan pesado una vez hemos soltado ya la la placa también hemos desmontado el bueno hemos separado el altavoz y vamos a soltar estas placas ¿por qué? porque para pintar ¿vale? necesitaremos soltarlas para tapar bien y que no se note en ningún pegote y para tapar para no tapar la rueda ni hacer ninguna marrenada digamos entonces vamos a soltar este circuito ¿vale? que no tiene pérdida porque es el que lleva la rueda ya que aquí supongo que será para los auriculares sí no me había puesto el micro y el otro pues lo dicho lo vamos a soltar también dejarlo suelto no lo vamos a sacar porque lleva aquí la conexión ¿vale? de de lo que son las pilas o batería entonces dejándolo así suelto con mucho cuidado ya me veréis introduciremos por aquí cinta de carrocero para tapar esta zona taparemos el alojamiento de las pilas y todo esto bien para cuando lo pintemos o lo vayamos a pintar una vez ya separadas digamos las partes ¿vale? ahora esto lo vamos a proteger bastante bien con cinta de carrocero por dentro ¿vale? para cuando pintemos no se nos cuele pintura dentro de posibles circuitos que hayamos un tejado o conexiones ¿vale? y una cosa que sí que es importante es un detalle la pantalla ¿vale? la hemos desmontado le hemos retirado toda la pega que esta sale fácil esta no sale tan fácil ¿vale? hay que rascarla bien para sacarla toda y dejarlo lo más liso posible luego ya miraremos si la pegamos con o con bien cola de impacto o sin cola caliente etcétera eso eso da igual ¿vale? pero también que es bien sujeta y tiene aquí unas muecas digamos ¿vale? estos cuatro puntos que aquí también le pondremos un poquito y otra cosa cuando la consola se pinte ¿vale? antes de colocar la pantalla o la pega o lo que le vayamos a poner para que esto quede sujeto la pintura rascarla rascarla me refiero a rayarla imaginaos que ya está pintada la consola yo lo haré más adelante en el proceso pero para que no se pase ¿vale? y lo que haremos será rayar todo el contorno para cuando pongamos la pega etcétera hoja mejor ¿vale? siempre acordaos de no rayar esta zona central que es digamos que va vista ¿vale? yo la pintaré de color negro para que así yo que sé parezca la pantalla más grande sé que hay pantallas nuevas que mucha gente lo hace las modifica corta y le pone la pantalla más grande y no sé si tiene más calidad pero bueno este no va a ser el caso pero yo lo voy a pintar esto en negro y lo demás va a ir en un tono turquesa ¿vale? intentaré a ver si me lo permite porque son muy finas las letras tanto de aquí como de las tapetas traseras que veis ya las tengo junto a los botones preparados para pintar una vez pintado rellenar con masilla de plástico de poliéster etcétera las letras de open ¿sabes? hacerle algunos detalles aquí que es donde va el cartucho estas letras no sé si las podremos le podremos hacer algo pero bueno se intentará ¿vale? no le daremos una capa muy gorda digamos esta primera vez para poder marcar esas letras y luego ya sí que barnizaremos y a ver como nos queda de chula ¿veis? aquí que estoy tapando esto esto es lo que vamos a tener que hacer tapar el alojamiento de las pilas ¿sabes? para las conexiones no liarnos a desmontar tanto y luego ya una vez vaya tapado porque bueno así quede bien quede perfecto pero sobre todo retirar la pega muy importante y rayarlo dejarlo liso como estoy haciendo yo ahora estoy rayando esto es una cuchilla de pintor pero bueno lo podemos hacer con un cúter etcétera no dejando nada ¿vale? y luego siempre pasando muy bien el cepillo de dientes mirad como sabe toda la suciedad ¿eh? me queda por ahí antes de pintar y se limpia con alcohol y se vuelve a pasar yo la colocaré en unos soportes los que siempre me hago para pintar bueno lo hemos desmontado lo hemos lijado con lija 1200 lo hemos limpiado bien con alcohol y ahora colocaremos ya en los los artilugios o los canutos que nos ponemos para que me pongo yo para pintar las piezas ¿vale? y la parte trasera solo quería enseñaros ¿vale? como se ha tapado se va poniendo tesa y con algo ¿vale? yo estoy utilizando bueno son unas pinzas del pelo pero podemos utilizar una cuchilla cualquier espátula ¿vale? y remarcando bien para que no sobresalga la cinta de carrocero o lo que hayamos puesto ¿vale? para tapar esta zona y no pueda estropear el acabado de la consola se ha lijado igual con 1200 se ha limpiado y hemos tapado de la siguiente manera así protegiéndolo todo o el perímetro un poco esta zona no porque como aquí irá digamos para que me entendáis el soporte ¿vale? ya tapará eso pero sí que hay que tapar la entrada del cartucho para que no nos cuele pintura dentro ¿vale? bueno yo lo he preparado así y ahora ya lo prepararemos en los soportes para pintarlo y las tapas traseras botones etcétera igual yo siempre cojo de una zona que no vaya vista ¿vale? y entonces así lo colocaremos en cualquier soporte y se pintará aplicaremos la pintura a las tapas y a los botones igual iremos colocando los botones este lo voy a dejar del mismo color ¿vale? solo lo barnizaré y estos sí que irán en un color más claro el mismo color que hagamos para la consola apartaremos un resto un poquito y le añadiré algo de blanco para que quede algo más clarito y vaya pues bueno haga un tono yo creo que puede quedar bien ¿vale? yo iré pasando unas fotos de cómo se hacen las cosas cómo se pulirá la pantalla que ya será cuando se monte y de los pasos que vamos a hacer y vamos a intentar ponerle las letras etcétera etcétera pues ya tenemos aquí las cosas preparadas todas las carcasas en su sitio en mi batcueva ¿vale? mirar cómo he colocado las carcasas de arriba de abajo todo separado por los colores que vamos a pintar esta que va solo en barniz esta que va a ir en un turquesa más clarito que la consola pero luego a la consola lo que vamos a hacer una vez le hayamos tirado el color original ¿vale? la colocaremos así y con el mismo color que le hemos dado a los botones ¿vale? le pegaremos como una difuminada una difuminada hacia allí una difuminada es solo tirar un poquito de color con mucho aire ¿vale? hacia allí y por aquí también a ver si conseguimos que se nos venga por aquí nos haga un efecto un poquito más más curioso ¿vale? hay que tener en cuenta que si lo hacemos las tapas también hay que darles ¿vale? bueno eso ya iremos lo iremos viendo una vez ya preparados ¿vale? nos ponemos un guante color preparado vamos a empezar a pintar ¿vale? daremos primero una pasada de color y a los 10-15 minutos volveremos a dar otra yo me voy a colocar aquí ¿vale? no intentamos cubrir de un principio ¿eh? capa suave ¿vale? es un color que cubre la verdad que bastante bien a ver nos traemos la consola igual antes la hemos limpiado bien con alcohol para desinfectar vale suavemente le vamos metiendo una menos dejamos dejamos esto aquí y ahora esta que es la trasera aquí por la parte de atrás le vamos a meter bien poco ¿vale? por si no hemos tapado bien del todo que yo creo que sí que hemos tapado pero ¿vale? más vale prevenir que curar y vamos pintando suave suave que pille color un poco y a los 10-15 minutos ¡ah! Entonces, ahora que yo ya le he dado la segunda pasada, digamos, se deja pasar 10-15 minutos y lo he vuelto a pintar, vamos a hacerlo del color, ¿vale? Que decía, vaciamos gran parte del color que hemos utilizado, cerramos bien y ahora le añadiremos blanco, ¿vale? Como es un color bicapa, pues un blanco bicapa, aunque también se le podría meter sólido, lo que es muy espeso, es más espeso. Aquí tenemos blanco, vamos a abrirlo con cuidado, ¿vale? Y le vamos a añadir blanco al color. Ya le hemos añadido blanco, limpiamos bien y volvemos a cerrar el blanco y lo guardamos. Lo guardamos y este color, ¿vale? Y este es el tono que nos dará. Ahora yo colocaré en la pistola y con esto irán pintados los botones, ¿vale? Hay algo de diferencia. Si lo queremos más blanco, más blanco, ¿vale? Yo no quiero que haya tanta, bueno, porque me gusta así más o menos como nos ha salido, ¿vale? Lo que tenemos que tener en cuenta es una cosa, vamos a pintarla ahora sí, de aquí para allí, que le vaya cayendo un poquito del nuevo color, ¿vale? Yo lo que voy a colocar es las tapas, más o menos aquí y cuando vayamos tirando, ¿sabes? La iré subiendo, lo dejaré con la cámara grabada y por el otro lado igual. Colocaré la otra, ¿vale? Para que le vaya cayendo más o menos, va a ser imposible que sea exacto porque tendríamos que dejarlas colocadas, pero que parezca que lo hemos hecho todo montado. Bueno, no es una pasada, tampoco se nota tanto. Como yo pensaba, voy a ser sincero, ¿vale? Pero bueno, le dará un toque y luego el barniz que tiraremos, que al final le tiraré un barniz perlado, ¿vale? Le dará un efecto guapísimo. Y ya la veréis una vez montada. Ahora vamos a dejar secar unos 10-15 minutos también, antes de aplicarle la primera capa de barniz. Se le aplica una de barniz, se dejan pasar otros 10-15 minutos y se le aplica luego ya la definitiva de barniz. Y ya al día siguiente, ya una vez seco, yo dejo de secar unas 24 horas, le repasaremos las líneas, las letras que podamos. Mirad, con el perlado. Así no queda tan mal, ¿eh? Y ahora vamos a ir dando la capa definitiva. ¿Veis? Y así es como va a quedar. Una por aquí y ahora vamos a ir dando a las otras. A estas de abajo intentaremos no tirarle mucho para ver si le podemos hacer el detalle de las letras, ¿vale? Y esta igual. Le damos una pasada, pero no tanto como le hemos metido a la carcasa. Y la parte trasera igual, tiene la zona del cartucho. Vamos a irle tirando el barniz perlado. Por aquí, el otro contorno. Y ahora, por encima que brille bien, que se vea bien, siempre jugando con la luz. Y ahora mismo tengo aquí conectados tres focos. Vale, uno allí, otro aquí y otro ahí atrás. Para que me haga un ángulo que me permita ver bien los acabados. De tanto de color como de barniz. Sobre todo el barniz. ¿Veis? Ha quedado guapa. Por lo menos a mí me gusta. Hemos salvado. Para el que no le guste, lo que acabo de hacer se puede hacer ya no con el mismo color, sino incluso con otro color, ¿sabes? Para darle un difuminado así o varios colores, lo que queráis hacer. Ahora dejaremos secar 24 horas y se lijará fino con 1200 y se aplicará una capa de barniz limpio, sin nada. Una vez ya seca, ¿vale? Ahora tenemos que rayarla. La vamos a volver a lijar. A matarle todo el brillo, ¿vale? Para tirarle la segunda capa de barniz. Lo que vamos a hacer, que ya comenté, es yo voy a tapar aquí este contorno y voy a pintar lo que estoy marcando ahora, ¿vale? Todo esto ya marcado y pintado de color negro. Para, cuando coloquemos la pantalla que ya hemos pulido, ¡qué bien se ve! Bueno, estas rayas, ¿veis? Este es el pulimento ahí. Entonces se verá todo esto negro. Sé que así queda bonita, pero con el negro yo creo que le puede dar un detalle más... Va a parecer la pantalla más grande, por lo menos cuando esté apagada. Y lo que vamos a ir haciendo también es, en las piezas traseras, le vamos a rellenar estas letras. Con pasta, que tengo un tutorial en el canal para el que lo quiera ver. Y los botones le voy a ir rayando, ¿veis? Haciéndole detalles a la consola también, que ahora pondré el vídeo. Que esto es con una lija y un taco, por ejemplo, de goma muy finamente. Vamos a ir rayando. Aquí, mirad lo del volumen. ¿Vale? Vamos a irlas rayando para que se nos marquen las letras. Y esto también lo rellenaremos de pasta negra. Dejaré el vídeo. Y luego, lo que he dicho, todo tiene que ir rayado. Todo. Una vez lo hagamos todo, ¿vale? Si la lijamos la tenemos que dejar lisa, mate, para darle la siguiente capa de barniz. Para los que no vayáis a ver el vídeo, de cómo se hacen las letras, ¿vale? Yo utilizo esta pasta. Que esto lo podemos comprar en el Leroy Merlin, barato. Por 5, 7 euros, ¿vale? Y vamos a coger un poquito. No mucho, porque tampoco tenemos que marcar tantas cosas. Así que lo que sobre... Uy, que se huela todo. Lo volvemos a poner en la lata. Y le vamos a meter, pues, color negro. Ya sea bien, bien en pintura. Esto es pintura acrílica que le estoy metiendo yo, que no sé si es de los cuadros. ¿Vale? No llega a ser óleo, pero... Solo para teñirla. Metemos aquí el color negro y este bote ya lo tiraremos. Entonces mezclamos. Con la espátula. Vamos mezclando. ¿Vale? Y ahora se tirará un componente que viene, ¿vale? Que es el secante o catalizador, etc. Las letras quedarán algo grises. Pero una vez se barnicen, pillará como un tono más oscuro. Siempre un trapo al lado para poderlos limpiar. Bien. Y una vez ya teniendo el color deseado, le aplicamos catalizador o el secante. Cerramos aquí. ¿Veis? No le he puesto mucho. ¿Vale? Con esto, yo calculo que a los 10-15 minutos esto estará ya seco. Entonces vamos a colocar por aquí. Y vamos a ir introduciendo en las letras. Así. ¿Veis? Aunque manchemos más de la cuenta, no os preocupéis porque como luego tendremos que lijar... o limpiar, ¿vale? Siempre aseguraros que está todo cubierto. Y ahora vamos a hacer estas. Le coloco y voy tirando para abajo. ¿Veis? Rellenando todo lo que se pueda. Espero que se esté viendo bien. Me coloco por aquí. ¿Para que lo veáis? ¿Vale? Entonces ahora... Contra menos material dejemos, menos nos costará luego de quitar. Y ahora ya la última tapa trasera. Que es esta. Entonces yo le doy la vuelta porque será más fácil. Y rellenamos. Así. ¿Vale? Esto ya lo tenemos. Dejamos que se seque. Y os voy a explicar una cosa. Nos limpiamos las manos con alcohol. Sobre la pantalla, ¿vale? A la hora de pulirla. Por ejemplo. Es una cosa que me ha pasado a mí. Es la primera vez que me pasa. Porque es la primera consola que hago y así ya no me pasará más. Siempre de los errores tenemos que aprender, ¿vale? Aquí está pulida. Pero esta, ¿veis lo que le ha pasado? La quise dejar tan bien que empecé a lijar y luego la pulí. Así que no lo hagáis. No elijéis la pantalla por muchas rayas que tengáis. ¿Vale? Se pule. Se va puliendo con más cuidado, haciendo más hincapié en la zona transparente, ¿vale? Para no llevarnos el color. Casi siempre estas piezas están pintadas por dentro. Pero en este caso SEGA lo ha hecho al revés. ¿Vale? Y este es el resultado. Tener cuidado. Ahora que voy a preparar para pintar el contorno en negro, siempre que lo hagamos, ¿vale? No vayamos al límite a hacerlo justo. ¿Vale? Nos abrimos un poquito más de la cuenta. Comprobamos con la pantalla. Que si lo pintamos de negro hemos hecho bien, que no se verá ahí ningún corte ni nada. Y entonces ya preparamos la pintura y vamos a pintarlo. Ya una vez la pasta la hemos retirado, ¿vale? Lijamos fino. Para que nos quede lo más liso posible. Y eso nos dará un toque en el acabado. Como siempre digo, el barniz, si dejamos la capa de abajo lisa, nos va a dejar un acabado liso. Si lo dejamos rugoso, nos quedará rugoso. Ahora yo me pondré a lijar las letritas de aquí arriba. Con mucho cuidado. Pasándole así, ¿veis? A ver si me puedo acercar más. Con mucho cuidado le vamos pasando. Y mirad cómo se va hundiendo. Yo voy a cortar aquí el vídeo y ya luego saldremos en la batcueva pintando ya todas las piezas bien lijadas. Y aplicándole la última de barniz. Y ya el último vídeo será montándola. Enseñando el acabado. A ver si puedo ahora. ¿Veis el sol como brilla? Lo vais a apreciar. La conexión está lijada, lo apreciaréis. Eso siempre aplaza. Vuelvo a colocar. Y ya corto el vídeo. Y me veréis dar la capa final. De vuelta a la batcueva, ¿vale? Ya le he dado, me he adelantado yo y le he dado una pasada. Y ahora ya vamos a ir dándole la definitiva. Barniz transparente. Jugando con la luz para que se vea esto hecho un espejo. Ahora vamos a pillar la pantalla. Bueno, la pantalla, la parte frontal. ¿Veis cómo he tapado? Le he pintado el negro y lo he quitado. Sé que ahora no se ve bonito. Pero una vez le pongamos el cristal, ¿vale? Todo eso irá tapado. Así que vamos a irle dando. Yo siempre pinto primero, siempre lo digo, los contornos. Le hemos hecho las letras de Power aquí. ¿Vale? Con lija fina y mucho ojo. Y mucho cuidado y cariño. Como siempre, que se pinte. Y ahora le daremos con un poquito más de aire. A todo el contorno. Que quede todo. Bien liso y perfecto. Ahora pintaremos la parte de atrás. ¿Veis? Las letras, que bien quedan. O por lo menos a mí me gusta que se distinga, ¿sabes? Contornos. Aquí que le hemos hecho todas. Las letras de arriba. Le metemos pintura a la zona del cartucho. Y a la plana. Digamos que las zonas planas es donde más barniz nos va a aguantar. Donde más cantidad podemos tirar. Y que sea un espejo. Y luego cuando lo pulamos y esto lo saquemos al sol con el perlado. Se va a ver espectacular. Y la tapa definitiva. De las tapas de las pilas. Con la marca de Open que le hemos hecho. Los botones les he dado solo una pasada. Para no engordarlos muchos. Y ya. Próximo vídeo. Próximamente se verá. Montaje. De la consola. Una vez ya pintada. Ya vamos a proceder a montarla. ¿Vale? Lo primero que le he colocado. Son los botones. Aquí. ¿Vale? Con su correspondiente almohadilla. Veréis que los botones no tienen pérdida. Porque tienen marcas distintas. ¿Vale? Y van colocados en el mismo sitio. Hemos pegado la pantalla. ¿Vale? Le he puesto silicona caliente. Etcétera. No muy fuerte. Porque el chico quiere volverla a desmontar más adelante. Porque le quiere cambiar. Bueno. No sé si le quiere poner una pantalla IPS. Algo así me comentó. Hemos puesto la almohadilla. De la cruceta. Hemos colocado el altavoz. Y le hemos colocado este protector. Este protector. No cogerá. Si no ponéis el altavoz así. ¿Vale? Porque la soldadura. Esta. Nos dejará colocar la pieza. ¿Vale? Así que va en esta posición. De la parte trasera. Hemos ya atornillado esto. Le hemos colocado. La del volumen. ¿Vale? Y le hemos puesto esta placa. Que es donde ancla el cartucho. Y le vamos a poner ahora. Sus tornillos. Que va con cuatro tornillos. A ver. No sé si las tenías tornillador. Este. Es más preciso. Y vamos atornillando. Y ahora ya pondremos el circuito. Y colocaremos todos los tornillos. Y digamos. El cierre. Ya tenemos la primera. ¿Qué hago? Y no sé si va a ser hasta la última. Es más compleja de lo que pensaba. Esta consola. Bueno. He hablado con gente. Sobre ella. Etcétera. Y. Y se ve que los condensadores. Etcétera. Petaban bastante. O se estropeaban bastante. ¿Vale? Hemos colocado este botón. Ya hemos colocado esta pieza. Comprobar. Que todo. Más o menos vaya en su sitio bien. ¿Vale? Y ahora ya. Vamos a proceder. A colocar. La pantalla. Que eso va. Aquí. ¿Vale? Sujetamos. Y vamos introduciendo. Sacamos los cables para afuera. Y las vamos a llevar al sitio. Poco a poco. ¿Vale? ¿Veis? Ya está en su sitio. Entonces ahora lo que vamos a hacer. Va a ser. Atornillarla. ¿Vale? Más o menos. Si no ya te digo. Como tenemos las fotos. ¿Vale? Tener siempre eso. Las fotos de guía. Vamos a protegerla. Le vamos a ir colocando. Los tornillos. Y hay que recordar. Que dentro. De las tapas de las pilas. Iban otros dos tornillos. Que son los que colocaremos. Primero. Este por aquí. Y el otro. ¿Vale? Y ya está. El único que nos vamos a dejar. O me voy a dejar yo ahora. Por poner. ¿Vale? Es el central. Que ya dijimos que era un tornillo. Como los de Nintendo. O los Super Nintendo. Y Nintendo 64. Porque no tengo el destornillador. Ahora aquí. A mano. Ahí acollamos esto. Lo que haremos ya el próximo día. Cuando le haga ya. Las últimas fotos. Y vídeo. No la consola. Para aseguraros. Que todo está bien collado. Que los hemos puesto todos. ¿Veis? Ya había uno que no hayamos. Lo he apretado. ¿Vale? No se lo voy a poner muy fuerte. Al chico. Porque la tiene que volver a desmontar. Y ya colocamos las tapas. ¿Vale? Una. Y dos. Y así. Nos ha quedado. Nuestra Game Gear. Con un tacto. Con todo. Para que todos los botones giren. Vayan bien. Perfecto. Con otro. En un tacto. ¿Vale? Gracias por ver el video.